Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a muchísimas personas y es el consumo de azúcar y su círculo vicioso. Quédate en este vídeo porque te aseguro que te interesa y mucho. Soy José Vicente Iborra, empezamos. Seguramente te suene esto, y es que has consumido un alimento rico en azúcares, que además este tipo de alimentos suelen ser alimentos altamente procesados, y entras en un círculo vicioso del que no puedes salir sin dejar de consumir estos azúcares progresivamente. Y yo simplemente en este vídeo te voy a explicar de forma muy básica y muy sencilla por qué ocurre todo esto. Para que entendamos por qué ocurre, tenemos que entender cómo funciona una hormona que seguramente, si no sabéis cómo funciona, habéis oído por lo menos hablar de ella, que se llama insulina. Esta hormona esencial para la vida, simple y básicamente lo que hace es almacenar glucosa entre otros nutrientes. Bien, pongamos un ejemplo. Un sujeto completamente sano, con una glucemia basal, es decir, un azúcar en sangre de 80, consume un producto rico en azúcares. Si hemos dicho que tenía 80, al consumir este producto rico en azúcares, se eleva la glucosa de forma bastante rápida, por ejemplo, a 130. ¿Qué hace esta hormona? Y de ahí la importancia. Se dispara esta hormona para recaptar esta glucosa y esta glucemia que baje de 130 a 80 como estaba anteriormente. Pero, ¿qué ocurre? Y aquí está el key de la cuestión. ¿Por qué son tan viciosos estos productos ricos en azúcares? Muy sencillo. Si hemos dicho que estaba en 80, hemos consumido el producto, hemos elevado la glucemia a 130, liberamos insulina, recapta esta glucosa, la bajamos, el problema es que cuando baja no se queda en 80 como estaba anteriormente. Lo más probable es que hagas una hipoglucemia y baje a unos niveles bastante bajos, de 50, 60, 55. ¿Y qué ocurre al bajar tanto esta glucemia que el cuerpo? Una de las cosas que nos ocurre cuando baja bastante el azúcar y se produce una hipoglucemia es que nos pide mucho más azúcar porque, lógicamente, es tan sumamente inteligente que sabe que su glucosa en sangre es baja y tiene que subirla como mínimo a como estaba anteriormente, a 80. Con lo cual, volvemos a entrar al círculo, volvemos a consumir, si estábamos en 60, azúcares simples además, volvemos a elevar a 120, 130 o 140, volvemos a recaptar esa insulina, vuelve a bajar otra vez el pico a 50 y así sucesivamente. Y ese es el error de comer comidas ricas en azúcares simples. Además, comidas altamente procesadas que, además, no nos aportan nada de fibra ni ningún alimento, ningún nutriente que sea favorable para nuestra salud y, en definitiva, para nuestro bienestar. Así que nada, compañeros, ha sido un vídeo muy sencillo, pero sí que quería deciros, mucha gente me dice que no puede parar de comer estos azúcares simples y estos productos altamente procesados y no sabe por qué entra en esa cadena progresiva y no puede dejar, entre comillas, de parar. Aquí te lo he explicado, es de forma muy sencilla, muy básica, no quiero entrar en detalles, pero básicamente es que cuando comemos un alimento rico en azúcares, lo que hacemos es segregar más insulina y al segregar más insulina dejamos nuestra glucosa basal por debajo de como estaba y volvemos a consumir así progresivamente más azúcares para intentar volver a elevar la glucemia a un estado normal. Y lo que hacemos es entrar en ese círculo vicioso que a tantas personas les está afectando y les afecta, por ejemplo, ahora en este mismo momento. Así que nada, compañeros, espero, como siempre, que os haya podido ayudar, que os haya podido sacar de dudas de algo tan simple que sucede desgraciadamente a menudo. Como siempre digo, es de gran ayuda que compartas el vídeo, que le des a like si es que te ha gustado, que te suscribas, como no, al canal para recibir más contenido de este tipo. Además, me hará muchísima ilusión y me ayudará mucho a seguir con esta temática y muchísimas más. Y que nada, que ha sido un placer, como siempre digo, gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!